Donar órganos es donar vida y en la provincia de Salta se intenta promover esta idea a partir de los distintos niveles educativos. Solicito del doctor Federico Mallones, nuestro ministro, asumimos esta responsabilidad de darle continuidad al trabajo que se venía realizando. Estamos trabajando justamente ahora en reuniones con el rector de la UNSA, hemos trabajado con la Secretaría de Gestión Educativa, con la licenciada Adriana Sarabia, para ir trabajando en los sectores distintos a nivel docente, ya sea universitario, secundario y primario, para poder bajar líneas y trabajar primero a través de los profesores, de los maestros, y luego continuar con los alumnos de las diferentes edades para llevarles información con respecto a lo que es la donación. No hay que temerle, al contrario, yo creo que lo que hay que dejar de lado son los tabús, como así también está pasando a nivel religioso, que nos reunimos con el señor Carnielo y vamos a trabajar desde los púlpitos también, bajando líneas para que la gente conozca que donar órganos es donar vida. Células hematopoyéticas también significa dar vida a otra persona. Hay que trabajar desde el punto de vista también de la infraestructura, de equiparnos, que estamos haciéndolo ahora, con un citómetro de mejor calidad. Vamos a trabajar con el recurso humano, con la unidad de procuración, Hospital San Bernardo, el Hospital Materno Infantil. Son profesionales preparados para la procuración de órganos y el mantenimiento, como corresponde, de los pacientes que se encuentran con muerte cerebral y que son posibles donantes. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Norte Grande Federal. Sonia de la palabra personal. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Bailele. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Chaco. Norte Grande Federal. Bajares. Chaco. Norte.